Habitantes de Cacerío, el tablón del municipio de Pasaquina, realizan accionar de desinfección de todos los vehículos que ingresan a la zona. El tablón está haciendo esta ardua labor hace como algunos seis días, todo con el fin de prevenir lo que es el COVID-19. ¿Cómo se han organizado para poder estar realizando esto? Los hemos organizado de la siguiente manera, hemos hecho dos grupos, porque hay dos entradas, es decir, el carreto, hay un grupo, y aquí lo que es la ceiba, hay dos grupos que continuos se están rotando, un grupo hoy, mañana otro, y así sucesivamente, hasta ver de qué forma se previene lo que es esta enfermedad. Gracias a los jóvenes de Cantón del Tablón, de que ellos promovieron esto, y también nosotros como comunidad estamos apoyando esta gran labor que todo es para el bien de todos. Los habitantes miran con buenos ojos esa clase de acciones para el bienestar de toda la comunidad, por lo cual se turnan los días por cada familia, y especialmente los jóvenes. Todo el Valle del Tablón, como les toca un día cada uno por casa. ¿Y cómo han visto las personas de la comunidad esas acciones? Ah, bien, 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 sí. ¿Alguna restricción de ingreso o solamente el único requisito es poder desinfectarse antes de entrar? Sí, puede desinfectarse antes de entrar. ¿Es el único requisito? Sí, es el único requisito. ¿Se han encontrado con algunas personas de que no quieran aceptar esa...? No, no, todo, todo está bien, todo se dejan regalos. ¿De qué horario, a qué horario realizan estas acciones? De las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. Sí, sí. ¿Quién les está colaborando con el líquido para desinfectar? De allá de la clínica. ¿De la Unión de Salud? Sí. A pesar de los esfuerzos de estas personas, necesitan el apoyo de guantes y mascarillas para evitar algún contagio del COVID-19. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla.